¡Lesbia! ¿Qué? ¡Tráeme agua! ¡Otra vez! ¿Dónde habrán metido el dichoso control remoto del televisor? Me cago hasta en nada. Acabo de pasar el mapa. No se te ocurra pasar. ¡Ok! ¡Te lo dije! ¡Lesbia! ¿Qué es? ¿Sabes qué puede? Llama abuela, llama abuela. ¡Lesbia! 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 El televisor está en lo que yo te oigo. Es verdad, eh. Espérate, espérate que esto no baja. ¡Yo! Tengo hambre. Dame un sandwichito. ¿De jamón y queso? ¡Sí! ¿Es que no hay? ¿Y si sabes que no hay? ¿Para qué pregunta? Dámelo de lo que sea, que yo estoy enmallado. El que tengo es salami y pepper jack. ¿Está bien? De lo que sea, dale. Que estoy enmallado. Ok. Toma, mi amor. Ay, Dios mío, mami. Gracias. Ay, qué lindo. Pero no me trajiste nada a tomar. ¿Pero qué es lo que tú te crees? ¿Y quieres que yo me oye? Pues claro que no. Pero tú tienes dos buenas piernas y dos buenas manos. Allí está la nevera. Usted se para y lo busca. ¡Qué mal cría! ¡Levia! 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 ¡Levia!